Soy nacido en el otro lado Y de sangre mexicano Aliciente americano Y entre fuertes batallas Creciendo me hice del barrio De cara que eres muy pesado Saludos para mi hermano Tiempos buenos han llegado Y a los malos momentos pasaron juntos Vamos avanzando De pronto cambió la suerte Se hizo mi amigo el billete Orgullosa de mis plebes Hoy la gente voltea y me mira muy diferente No presumo el pan con queso Ni lo verde que cosecho Yo no firmo si hay palabra Pero todo el que la hace la paga Una traición es perdonada En Las Vegas me han paseado Por Culiacán me han mirado Los ángeles falta abajo Y un descanso por las playas del Caribe Para relajarme un rato Por aspecto soy un cholo Y el pelo nunca ando solo Por dos letras me conocen Soy el Junior Mucho gusto pa' servirles Aquí estamos a la orden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!